Buenos días hermanos, que el Señor les bendiga a todos, vamos a ponernos sobre nuestros pies y vamos a iniciar este servicio Bendito Padre Celestial, te damos gracias Señor en esta hora por la enorme bendición Señor de permitirnos ver un nuevo amanecer Señor, gracias por permitirnos iniciar un año más Gracias Señor por la bendición que has derramado sobre nosotros hasta el día de hoy Tú has sido fiel con nosotros y lo seguirás siendo Señor Padre te ponemos este servicio en tus manos Dios mío para que seas tú dirigiéndonos Padre Santo mientras cantamos las alabanzas Señor a tu nombre, mientras te adoramos Señor con las alabanzas y te pedimos Señor de Gloria que prepares nuestros corazones para que podamos recibir ese mensaje Dios mío el cual va a venir a transformar nuestro interior, va a venir a darnos fuerzas Padre Santo para luchar una semana más Dios mío y tener en cuenta Señor de que es mejor agradarte a ti que agradar al hombre Señor Gracias te damos pues Señor en esta hora por este enorme privilegio te pedimos Dios mío que traigas con bien a los que aún vienen en camino y los que han decidido quedarse en casa Señor te pedimos que tú los resguardes que seas tú bendiciéndoles a la hora de ver este video Padre Santo Gracias Dios mío en el nombre de Jesús, Amén listos hermanos para alabar al Señor con las palmas así que ayúdenos por favor que ahora si no tenemos bateristas así que sus palmas son nuestras percusiones vamos hermanos ¿A dónde iré sin ti Señor? solo tú Jesús tienes palabras de vida si subiera el monte más alto o bajar hasta el fondo del mar ¿quién me dará? ¿quién te mostrará? y danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti, es el río de tu amor y danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti, es el río de tu amor ¿a dónde iré sin ti Señor? solo tú Jesús tienes palabras de vida si subiera el monte más alto o bajar hasta el fondo del mar ¿quién me dará? ¿quién te mostrará? tal amor danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti, es el río de tu amor danzaré, cantaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti, es el río de tu amor tantos años sin el amor que no pude ver, sin el amor que no pude ver es el río de tu amor es el río de tu amor Danzaré, cantaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti, es el río de tu amor danzaré, cantaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti, es el río de tu amor TODO ELически ANIl Si vencemos todas nuestras temores No se podrán levantar más Porque los vencemos en el nombre del Señor Amén Y el camino del Señor es perfecto La palabra del Señor es poder Es el armario escudo De todos los que en Él confían Y Cristo es mi fortaleza Es mi escudo Con el paso en medio de un batallo Él adiestra a mis manos Me prepara para que rean Porque quien es Dios Si no el Señor Y quien es la roca Sino nuestro Dios Aleluya 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 Persegué a mis enemigos Los alcancé Los destruí Los atravesé Bajo los pies del Señor Cayeron No se levantaran más Aleluya 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 El camino del Señor es perfecto La palabra del Señor es poder Es el armario escudo De todos los que en Él confían Y Cristo es mi fortaleza Es mi escudo Con el paso en medio de un batallo Él adiestra a mis manos Me prepara para que rean Porque quien es Dios Si no el Señor Y quien es la roca Si no nuestro Dios Aleluya 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 Persegué a mis enemigos Los alcancé Los destruí Los atravesé Bajo los pies del Señor Cayeron No se levantaran más Aleluya 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 Persegué a mis enemigos Los alcancé Los destruí Los atravesé Bajo los pies del Señor Cayeron No se levantaran más Aleluya 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 Gracias Señor Aleluya 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 Si tan solo tu mano me tocará, es más, hoy vengo a ti, con mi corazón en manos. Sé que solo tú puedes saciarlo, si tan solo tu mano me tocará. Tú eres refugio, consuelas mi alma. Voy en tus brazos, yo quiero morar. Maestro, tócame, sentir tus brazos hoy en mí. Maestro, tócame, sin dejar huellas del ayer. Ven, tócame, tú eres refugio, mi Dios, tú eres refugio. Consuelas mi alma, voy en tus brazos. Yo quiero morar. Maestro, tócame, sentir tus brazos hoy en mí. Maestro, tócame, sin dejar huellas del ayer. Maestro, tócame, sentir tus brazos hoy en mí. Maestro, tócame, sin dejar huellas del ayer. Tócame, tócame, tócame. Te invito a que ahí donde estás, si sientes esa necesidad de sentir el abrazo del Padre, de sentir esa fortaleza que necesitas. Si necesitas ser saciado, si necesitas sentir ese amor del Padre, sentir que realmente tu Dios te ama. Dile, maestro, tócame. Quiero sentir tus brazos hoy en mí. Dile, maestro, tócame. Maestro, tócame, sentir tus brazos hoy en mí. Maestro, tócame, sin dejar huellas del ayer. Maestro, tócame, sin dejar huellas del ayer. Maestro, tócame, sentir tus brazos hoy en mí. Maestro, tócame, sentir tus brazos hoy en mí. Maestro, tócame, sin dejar huellas del ayer. Sin dejar huellas del ayer, tócate. Nuestro Padre Celestial ya nos ha perdonado. Todo nuestro pasado ha quedado en lo profundo de la mar, ni Él se acuerda. Y ahora en esta mañana nos invita a que siempre nos acordemos de olvidar. Porque siempre tendemos a recordarnos los errores que hemos hecho. Y el enemigo trae eso a nuestras mentes una vez y otra vez y otra vez. Y son cargas que venimos trayendo desde hace mucho tiempo. Nuestro Padre ya nos perdonó. Acordémonos de olvidar. No basta solo con cantar. No basta solo con decir. No es suficiente solo con querer hacer. Es necesario morir. No basta solo con soñar. No basta solo con pedir. No es suficiente. No es suficiente. Solo con querer tener. Es necesario morir. No es suficiente. No es suficiente. Dame tu vida, resucítame en ti, yo quiero vivir solo para ti. No basta solo con cantar, no basta solo con decir. No es suficiente, solo con querer hacer, es necesario morir. No basta solo con soñar, no basta solo con pedir. No es suficiente, solo con quererte ver, es necesario morir. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame en ti, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida Señor, y dame tu vida. Dame tu vida, esa clase de vida que sabes dar. Dame tu vida, yo quiero vivir solo para ti. Dame tu vida, resucítame Señor, resucítame en ti. Dame tu vida, resucítame en ti, yo quiero vivir solo para ti. 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 Sí Señor, quiero vivir solo para ti. Porque no, no es suficiente con intentar, con querer. Es necesario al hacer Señor. Es necesario Señor poner acción a nuestro deseo de querer agradarte, de querer servirte, de querer vivir para ti Señor. Es necesario Dios mío morir a nuestra carne, para que tu Santo Espíritu Señor sea guiándonos a cada instante Dios mío, día con día. Para que podamos mantener nuestra mirada en el blanco que es Jesucristo. Bendito Padre Celestial. Entregamos estos momentos en tus manos Señor a ti, para que seas tu guiando a nuestro Pastor Señor. Para que seas tu hablando nuestras vidas Padre. Gracias Dios mío en el nombre de Jesús. Amén Padre. Amén. Bueno, feliz año nuevo. ¿Cómo se la pasaron? ¿Cómo recibieron el 2021? Alegres, contentos. Comiendo, durmiendo. Bueno, hoy vamos a en nuestro primer servicio del año del 2021. Vamos a hablar de algo que les había comentado anteriormente. Recuerden que estamos en un receso de la serie de Primera de Corintios. La primera, la primer domingo fue el mensaje de Navidad. El domingo pasado el mensaje de fin de año. Y hoy tenemos el mensaje de el primero del año. En donde vamos a hablar sobre la verdad. O sea, qué significa vivir en la verdad. Yo pienso que vivimos en un mundo realmente invertido a las cosas de Dios. Porque si usted quiere hacer sentir, o a veces incomodar o hacer sentir, o que alguien se enoje, dígale la verdad. Porque muchas veces estamos acostumbrados a las mentiras, a vivir de una manera falsa. Que cuando hablamos con la verdad, las personas se sienten, unas se enojan. Claro, hay que saber decir la verdad. Hay que saber dónde, cuándo y cómo, ¿verdad? Y este, para que no, para decirlo de una manera correcta y no dañar a otra persona. Pero vamos a ver el día, a ver el día de hoy qué significa permanecer en la verdad de acuerdo a las palabras que Jesús dijo. Recuerde que lo vamos a basar el mensaje en las palabras de Jesús. Aquellas palabras que Jesús le dijo a Pilato cuando había, cuando estaba siendo interrogado por él. Pilato, a Jesús estaba a punto de ser crucificado. Los judíos llevaron a Jesús con Pilato para que, a Pilato dictara una sentencia de muerte sobre Jesús. Cuando lo estuvieron, cuando estuvieron interrogando, a Pilato le pregunta a Jesús que si era el rey. ¿Recuerdan esa escena? Y Jesús le responde, dice, Pilato, Pilato. Dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Ahora, mire, durante el mensaje voy a poner demasiados, demasiados versículos. Así que me gustaría que los que los oyera. Y si usted toma notas, lo puede hacer después en la grabación para que no pierda el hilo. O al menos de que escriba rápido y está acostumbrado a hacerlo. Pero, Jesús le dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Enseguida, Pilato hace una pregunta que yo creo todos haríamos en ese momento. Todos queremos saber qué es la verdad. Y Pilato le pregunta. Esta cosa se me está. Pilato le pregunta a Jesús, Jesús, ¿qué es la verdad? Ahora, me llama la atención lo que Pilato hace a continuación. En vez de quedarse a escuchar la respuesta de Jesús. Fíjate lo que hace Pilato y dice, y cuando hubo dicho esto, salió. O sea que Pilato ni siquiera se esperó a recibir la respuesta. Yo imagino a Jesús quedándose con las palabras en la boca y viendo cómo Pilato salía sin esperar o sin poner atención a lo que Jesús le hubiera respondido. Así que podríamos decir que Pilato ni le interesaba conocer la verdad y mucho menos le interesaba vivir en la verdad. Entonces, como Pilato no se quedó a escuchar la respuesta de Jesús y por lo tanto no está en los evangelios. Bueno, ahora nosotros tenemos que escudriñar la palabra de Dios, la Biblia, para tratar de identificar qué es lo que Jesús quiso decir cuando él responde que había venido a dar testimonio a la verdad. Así que es lo que vamos a hacer, tratar de tratar de tratar de indagar a través de la Biblia qué es lo que quiso Jesús decir con esas palabras y lo importante que son para nosotros el día de hoy. Siempre, pero podríamos decir especialmente hoy que muchos empezamos a ponernos metas para el 2021 y que quisiéramos vivir de una manera correcta. Bueno, vamos a ver qué es lo que significaron aquellas palabras. En la respuesta de Jesús. Él le dice yo vino es yo vine a este mundo para dar testimonio. Bueno, la pregunta sería qué es dar testimonio? Bueno, dar testimonio. Usted puede dar testimonio de sí mismo o hablar de otras personas. Dar testimonio es declarar, testificar algo, alguna experiencia que usted haya tenido, algo que haya bebido, algo, algo que le haya ocurrido y usted lo comparte con los demás. Está dando su testimonio, una aclaración y le recuerdo puede ser propia o de alguien más. Por ejemplo, si alguien le pregunta a usted, hermano, cuénteme su testimonio. Bueno, usted inmediatamente ya sabe a lo que se refiere. Usted empieza a hablar del momento en que llegó a conocer al Señor de su vida pasada, de dónde lo sacó el Señor y ahora su experiencia o su vida. Siguiendo los caminos de Dios. O sea, usted en el testimonio marca la diferencia. Antes era esto más ahora soy así. O sea, hay un cambio en su testimonio. Usted puede dar un testimonio también de otras personas y ese testimonio puede ser verdadero o falso. O sea que usted puede decir la verdad o puede decir mentiras cuando está hablando de otras personas. Jesús recibió ambos testimonios. Recibió testimonios falsos y testimonios verdaderos. Cuando él estaba a punto de ser cuando lo querían sentenciar los judíos, los 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 líderes religiosos empezaron a buscar personas que abrieran un testimonio falso contra Jesús para tener pruebas suficientes para poder sentenciarlo a muerte. Así que Jesús dice porque muchos decían falso testimonio contra él. O sea, Jesús hubo gente que habló mentira contra Jesús, pero también hubo gente que habló la verdad y dice y todos daban buen testimonio de él. Recuerde que aquí cuando habla de todos en este caso Lucas está haciendo uso de la hipérbole. O sea, está exagerando al decir todos. Bueno, había muchos que decían mentiras, pero había otros que decían la verdad. Uno de ellos, uno de los personas que vino a dar testimonio de Jesús y hablar de él fue Juan el Bautista. Este o sea, Juan el Bautista vino por testimonio para que diese testimonio de la luz a fin de que todos creyesen en él. A Juan, el testimonio de Juan, él quería dar a conocer a la gente que Jesús era el Cristo, que Jesús era el hijo de Dios. O sea, es el testimonio que él iba a dar de Jesús. Por eso dijo y yo le vi y he dado testimonio, dice Juan el Bautista, de que este es el hijo de Dios. Bueno, Jesús también recibió testimonio de Dios y de las escrituras. Mire, él mismo dijo escudriñar las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí, dice Jesús. Cuando Jesús está hablando de las escrituras, recuerde que se está haciendo referencia a lo que hoy conocemos como el Antiguo Testamento. Cuando Jesús habló, el Nuevo Testamento aún no estaba escrito. Jesús está diciendo los profetas, Isaías, todos aquellos profetas, dice dieron testimonio de mí. Y ellos, aunque no me conocieron, dieron testimonio de mí. Bueno, las escrituras dieron testimonio de Jesús, pero también Dios Padre dio testimonio de Jesús y que mismo Jesús lo dice. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Cuando lo hizo, bueno, un caso sería cuando Jesús fue bautizado y de repente se escuchó una voz del cielo que decía tú eres mi hijo amado. En ti tengo complacencia. O sea, Dios Padre estaba dando testimonio de Jesús. El Espíritu Santo también dio testimonio de Jesús. Jesús dijo, pero cuando venga el Consolador a quien yo les enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y recuerde que el Espíritu Santo es el que nos iba a recordar, lo que nos recuerda a todos nosotros, las palabras de Jesús. Jesús mismo dijo, él les va a recordar todo lo que yo les he enseñado. O sea, el Espíritu Santo da testimonio de Jesús. Bueno, tenemos que las escrituras dieron testimonio de Jesús. Dios Padre dio testimonio de Jesús. La creación da testimonio de Jesús. Jesús mismo da testimonio de sí mismo. Cuando Jesús dice las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. El testimonio que Jesús estaba presentando de sí mismo era de que él realmente venía del Padre, que él y el Padre eran uno, que eran lo mismo. Jesús quería que la gente conociera que el Padre estaba con él y en él. Fue por eso que Nicodemo pudo reconocer eso de que dice las obras que Jesús hacía, las hacía porque el Padre estaba con él. Nicodemo, cuando fue con Jesús, le dice a Jesús, sabemos que has venido de Dios. Dice porque nadie, nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Entonces, las obras que Jesús hacía daban testimonio de que él venía del Padre. Hubo una ocasión, Jesús mismo dijo, nadie puede dar testimonio de sí mismo porque entonces es testimonio falso o nadie lo creerá. Y eso ocurrió. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo. Inmediatamente los fariseos, los escribas, los líderes religiosos le dijeron, estás dándote testimonio tú mismo. Ese testimonio es falso. No es que Jesús estuviera hablando mentira, sino que la gente no creía lo que él tenía que decirles. Era la gente que lo rechazaba, que no creía en él. Bueno, Jesús vino a dar testimonio de la verdad. Quiere decir que vino a testificar de algo, de la verdad. Vino a compartir con nosotros la verdad. Por eso fue que dijo. Y si yo he venido para dar testimonio a la verdad. La pregunta es, ¿por qué era necesario que Jesús viniera a este mundo a vivir aquí entre nosotros, a tomar forma de hombre para venir y testificar de la verdad? Para venir y hablar de la verdad. ¿Por qué era necesario eso? Porque el hombre estaba siendo engañado. Estaba y está siendo engañado. ¿Por quién? Por el diablo, Satanás. ¿Y Satanás es el padre de qué? De la mentira. ¿Ok? Recuerda que Jesús mismo dijo a los escribas, a los fariseos. Dice, ustedes hacen las obras de su padre, el diablo. Porque todo lo que él habla es mentira y lo que habla de sí es mentira. Es el padre de mentira. Entonces, fíjese lo que dice. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. O sea, vino Jesús a testificar la verdad para deshacer la mentira que el enemigo estaba presentando a las personas. El pasaje que les conté, Juan 8, 44. Jesús les dice a los fariseos. Ustedes son de su padre, ¿quién? El diablo. Y los deseos de su padre quieren hacer. Él ha sido homicidia desde el principio, hablando de lo que ocurrió en Génesis con Adán y Eva. Y dice, y no ha permanecido en la verdad. Escuche esto. Dice, y no ha permanecido en la verdad. Quiere decir que hubo un momento en que el diablo, Satanás y sabemos que era un ángel. Él estuvo en la verdad. Pero dijo, 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 dice Jesús, no permaneció en la verdad, sino que pasa. Y dice, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, del suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Entonces, por eso, el mundo estaba viviendo en la mentira. Estaban viviendo engañados. Entonces, Dios Padre quería que todos llegaran al conocimiento de la verdad. Fíjese lo que dice 1 Timoteo 2, 4, dice, hablando de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, y vengan al conocimiento de la verdad. O sea, al conocimiento de qué? De la palabra de Dios, al conocimiento del amor de Dios, de la gracia de Dios y de la voluntad de Dios. El enemigo no quería que nosotros conociéramos o creyéramos nada de lo que Jesús vino a testificar sobre la verdad. Miren, fue por eso que Jesús vino. Fíjense lo que dice aquí. Juan 1, 17 dice, la ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de quién? De Jesucristo. O sea, está. Quiero que vaya a entendiendo los pasajes. Jesús dijo yo ven. Yo he venido a testificar a la verdad porque vino porque el enemigo estaba engañando a todos. Dios Padre quería que todos fueran salvos y con conocieran la verdad. Y para eso tuvo que enviar a quién? A Jesús. Dice Jesucristo. Fue quien trajo la verdad y la gracia a este mundo. Cuando Jesús habló, empezó a compartir la verdad. El enemigo, el diablo, el príncipe de este mundo, a ver cómo la gente empezaba a creer en la verdad, o sea, empezaban a seguir la verdad. Había multitud de personas que estaban convirtiéndose, que estaban dejando las cosas pasadas para empezar a vivir una nueva vida. ¿Usted cree que eso le convenía al enemigo? ¿Usted cree que al padre de la mentira le convenía que las personas empezaran a seguir la verdad? Claro que no. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, Jesús nos da la respuesta cuando él habló de la parábola del sembrador. Fíjese lo que dijo. La semilla es la palabra de Dios. O sea, la semilla es la verdad, el evangelio. ¿Pero qué hace el enemigo? Y los de ajunto al camino son los que oyen, o sea, empiezan a oír la verdad. ¿Y qué hace el enemigo? Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra. ¿Para qué? Para que no crean y se salven. Entonces, en cuanto la gente empieza a escuchar la verdad, dice que el enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar, inmediatamente dice esta persona está siguiendo la verdad, está buscando la verdad. Viene el enemigo y se la quita de su corazón, se la arrebata. ¿Para qué? Para que no crea y no se salve. Ese era el propósito del enemigo. Ahora. Cuando esto ocurrió, ¿qué fue lo que hizo el hombre? O sea, el ser humano. Se aferró de la verdad. Buscó más la verdad. ¿Qué es lo que hacen las personas el día de hoy? Se empiezan a desviar. Empiezan a abandonar su fe. Bueno, es lo mismo que ocurría en aquel tiempo. Fíjense lo que hacían. Los hombres amaron más las tinieblas. O sea, empezaron a amar la mentira que la luz. O sea, la luz representa la verdad. Porque sus obras eran malas. Y fíjense lo que dice Romanos. ¿Cambiaron qué? La verdad. O sea, lo que Jesús les había venido a presentar, a testificar. Ellos cambiaron la verdad. ¿Por qué? Por la mentira. O sea, hicieron a un lado a Dios. Y quisieron y prefirieron buscar las... Seguir al enemigo. Obedecer al enemigo. Cuando la persona empieza. Cuando dejaron la verdad. ¿Cómo empezaron a vivir? ¿Qué fue lo que hicieron estas personas? Fíjense cómo se comportaban. Estando atestados. O sea, estando llenos. Estando repletos. De toda injusticia. Fornicación. Perversidad. Avaricia. Maldad. Llenos de homicidia. Homicidios. Contiendas. Engaños. Y malignidades. Murmuradores. Detractores. Aborrecedores de Dios. Injuriosos. Soberbios. Altivos. Inventores de males. Desobedientes de los padres. Necios. Desleales. Sin afecto natural. Implacables. Sin misericordia. Entonces, la gente dice que empieza a abandonar la verdad. Es el comportamiento que empezaron a tener. Empezaron a hacer todo lo contrario a lo que Dios había mandado a su hijo enseñarnos. A testificar la verdad. Entonces, la gente tiene dos opciones. Permanecer en la mentira y seguir al enemigo. O. Creer en Jesús. Y vivir en la verdad. Esas son las dos opciones que tenemos nosotros. Igualmente, el día de hoy. Decidir creer. O no creer. Para conocer la verdad. Para creer en la verdad. Y ser salvos. Las personas tenían que creer. En aquel en que Dios. Había enviado a este mundo. A presentarnos la verdad. Si usted no cree. En el mensajero. Mucho menos va a creer. En el mensaje. Correcto. Así que. Necesitamos. La gente necesita creer. En el mensaje. En Jesús. Le pongo mensajero. Pero no era. Para que me entienda. Para explicación. Por eso Jesús. Cuando estuvo dando su. Durante los tres años. Durante su ministerio. Es lo que les decía. A las personas. El que cree. En el hijo. Tiene la vida eterna. Pero el que rehúsa. Creer. En el hijo. No verá la vida. O sea. Tienen que creer. En Jesús. Para recibir la verdad. Jesús dijo. El que cree. En mí. Aunque esté muerto. Vivirá. Este concepto. Fue lo mismo. Que trajeron. Los apóstoles. Cuando ellos. Empezaron. A compartir. El evangelio. Escuchen. Lo que dicen. Ellos. O sea. Los apóstoles. Dijeron. Cree. En el Señor. Jesucristo. Y serás salvo. Tú. Y tu casa. El apóstol. Juan. Dice. En primera. Juan 5.5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino. El que cree. Que Jesús. Es el hijo de Dios. Y ese era el propósito. De que nosotros. O el ser humano. Pudiera vencer. Al mundo. Verdad. Creyendo a Jesús. Siguiendo la verdad. Podríamos vencer. Y separarnos. O quitarnos. De la mentira. El mundo tenía. Estaba bajo el dominio. ¿De quién? Bueno. El dominio de Satanás. Del diablo. Era el. Era el príncipe. De este. De este mundo. Después. Viene el apóstol. Pablo. Por cierto. ¿Sabe cuál fue. El propósito. Por el cual. Dios. Le. Usó. Al apóstol. Pablo. Siga. Siga. La. La. Que. Vamos. Veniendo. Diciendo. Hechos. Veintiséis. Quince. Jesús. Se dice a Pablo. Yo. Soy Jesús. A quien. Tú. Persigues. Recuerda. Cuando. Pablo. Iba. rumbo. A la masco. Escucha. Lo que le dice. Pero. Levántate. Y. Ponte. Sobre tus pies. Porque. Para. Esto. He aparecido. A ti. O sea. Hay un propósito. Pablo. Por el cual. Necesito. Te voy a usar. Ok. Y. En el versículo 17. Dice. Que lo mandó. A los gentiles. Para que. O sea. A todas las personas. Que no eran judías. Para que los envió. Dice. Pablo. Ve. Para que. Abra sus ojos. O sea. Que ya no estén. En la mentira. Y empiecen a ver. La verdad. Para que se conviertan. De las tinieblas. A la luz. De la potestad. De Satanás. A quien. A Dios. Y cambia. Entonces ve como. De nuevo. El propósito de Pablo. Era. Apartarnos. De quien. Del enemigo. De presentarnos. La verdad. De que abriéramos. Los ojos. Fue por eso. Que las instrucciones. De Pablo. Hacia las personas. Que fueron. Efesios 4.27. Pablo. Les dice. No den lugar. Al diablo. Fue. La instrucción. Que les dio. Ellos. Quieren. Realmente. Apartarse. De la mentira. Bueno. No le des lugar. Al diablo. No te pongas. A jugar con él. No. No. No sigas. Las tentaciones. No permitas. Que él venga. E interfiera. En tu vida. O se interponga. En tu vida. No les den lugar. Al diablo. Dice Pablo. Qué más les dijo. Vístanse. De toda armadura. De Dios. Para que estén. Firme. Contra quién. Contra las. Acechanzas. Del diablo. Y cuál era. La primera. En el versículo. Que él. La parte de la armadura. Que se tenían. Que poner. Primero. Era. Qué. Cíñense. Los. Lomos. Y. Con qué. Con la verdad. Era la manera. En que iban. A. A. Pelear. Contra el enemigo. El padre. De la mentira. Claro. La mentira. La peleas. Con qué. Con la verdad. Ok. Me va siguiendo. Más o menos. Cómo vamos. Los. Los. Más adelante. Pablo dice. Tengan buen testimonio. De los de afuera. O sea. Que la gente de afuera. La gente. De tu trabajo. La gente. De tu escuela. La gente. De tus familiares. Tus vecinos. Que tengan buen testimonio. De ti. Que no tengan. Nada. De que acusarte. Que no tengan nada. No les des pie. Para que. Hablen mal de ti. Como por ahí dicen. No hagas cosas buenas. Que parezcan malas. Tengan buen testimonio. De los que están afuera. Para que no caiga. En descrédito. Y de en qué. Y en el lazo. Del diablo. O sea. De nuevo. Pablo. Quería que las personas. Se apartaran. Del diablo. El padre. De la mentira. Para qué. Para que. Recibieran. La verdad. Pablo. Exhorta. A las personas. A cambiar. A no hacer. Las cosas. Pasadas. Si realmente. Quieres cambiar. Y dejar de vivir. A la mentira. Bueno. Tienes que empezar. A vivir. En la verdad. Tienes que empezar. Y es lo que Pablo. Le decía. A todos los lugares. Donde fue. Tienen que cambiar. Tienen que ser diferentes. Miren. Si hoy. Su meta. Para el 2021. Es ser diferente. Bueno. Empiece. Pero empiece. En serio. Realmente. Ponga en su mente. En su corazón. El propósito. De obedecer. La palabra de Dios. De vivir. Conforme a la voluntad. De Dios. Lo que resta. Del año. Y lo que resta. De su vida. Ok. Miren. Pablo. Le decía. A las personas. Necesitan cambiar. No pueden seguir. Haciendo lo mismo. Ahora que dicen. Estar. En la verdad. Por eso. Les decía. A todos. Efesios. Compórtense. Como es digno. Del evangelio. De Cristo. O sea. Compórtense. De acuerdo. A la verdad. Que han recibido. Hagan. La voluntad. De Dios. Después. Les dice. A los. Efesios. Les ruego. Que. Anden. Como es digno. De que. De la vocación. Con que fueron. Llamados. O sea. Anden. De acuerdo. A la palabra. De Dios. De nuevo. Pablo. Le dice. A los colosenses. Exactamente. Lo mismo. Pablo. No iba a cambiar. La verdad. Para. A cambiar. El mensaje. Para acomodarlo. Con cada quien. No. Todos. Van a recibir. Lo mismo. Y es que. Anden. Como es digno. Del Señor. De nuevo. Anden. Vivan su vida. De acuerdo. A la verdad. Y lo mismo. Ocurrió. Con quien. Con esta. Los tesalolicenses. Les. Encargamos. Que anduvieran. Como. Como es digno. De Dios. Básicamente. Pablo. Le decía. La gente. Mire. Donde quiera. Que estés. Que las personas. Puedan ver. Que realmente. Este. Usted. Es una persona. Nueva. Una persona. Transformada. Una persona. Que las personas. Lo identifiquen. Como. Hijo de Dios. Como cristiano. Así como cuando. Cuando la gente. Empezó a llamar. Empezó a llamar. A los cristianos. Cristianos. Por primera vez. Donde era. Es Salóniga. Dice. Y la gente. Le llamaba. Cristianos. Por primera vez. Bueno. Que tu familia. Te conozca. Como un verdadero. Cristiano. Hay que dejar. De vivir. Esa doble vida. Es que. En la iglesia. Soy. Cristiano. A veces. Nos avergonzamos. De lo que somos. De lo que creemos. De seguir. La palabra de Dios. Y volvemos. A caer de nuevo. En que. En las mentiras. En las cosas malas. Las cosas falsas. En lo mismo. Que. Había dicho. Que. Hacía la gente. Cuando. No seguían. La verdad. Y dice. Pablo. Los exhorta. Anden. Como es digno. Del evangelio. Porque. Porque tu vida. Es testimonio. Tu vida. Estás dando. Testimonio. De Jesús. O sea. Estás hablando. De él. La gente. Va a conocer. A través. De ti. Entonces. Demuestren. Este. 2021. Que ya no se comportan. Igual. Que aquellos. Que aún. No andan. En la verdad. Es por eso. Que. Cuando Pablo. Encontraba. A alguien. Viviendo. De acuerdo. Al evangelio. De Cristo. Pablo. Se regocijaba. Pablo. Se alegraba. Por qué. Porque. Estaban. Obedeciendo. La palabra de Dios. Mira lo que dice. En la carta de Juan. La tercera carta de Juan. Pablo dice. No tengo yo. Mayor gozo. Que este. El oír. Que mis hijos. Cuando dice mis hijos. No se refiere a sus hijos. Se refiere a sus hijos espirituales. Dice. Al oír. Que mis hijos. Andan como. Andan en la mentira. Andan. No. Dice. Andan. Me regocijo. Cuando escucho. Que mis hijos. Andan. En la verdad. Como todo. Unos. Empezaron. Bien. Empezaron. Con ánimo. Echándole ganas. Fue. Su. Resolución. Para el 2021. Este 2021. Voy a empezar. Con el pie derecho. Voy a hacer. Mi devocional. Voy a hacer. Mi oración. Voy a hacer. Mi lectura. Voy a hacer. Voy a empezar. A vivir mi vida. De acuerdo. A la voluntad de Dios. Voy a perdonar. A quien tenga. Que perdonar. Y voy a hacer. Las pases. Con todos. Pero ya. Para mediados. De febrero. Ya se les olvidó. Y es lo que Pablo dice. Pablo le. Reclama. A una iglesia. Que había. Empezado bien. Y fíjese. Lo que le dice. Ustedes. Corrían bien. Iban bien. O sea. Empezaron bien. Pero dice. Quien los estorbó. Para no obedecer. Que. La verdad. A que se refiere. Al evangelio. Quien te estorbó. Quien fue tu piedra. De tropiezo. Para que no siguieras. Viviendo. En la verdad. Quien te distrajo. Quien te. Quien te detuvo. Que. Ahora ya no. Oras. Ahora ya ni la biblia. Cargas. Ahora ya no haces nada. Dice Pablo. Que paso. Iban bien. Bien. Y es. Es. Realmente. Lastimoso. Ver como muchas personas. Empiezan bien. Empiezan con ánimo. Y de repente. Se empiezan a alejar. No estoy diciendo. Que se alejen. Del fuente de vida. Porque se pueden alejar de aquí. Pero. Asistir a otro lugar. Pero en realidad. Se empieza a alejar. De las cosas de Dios. No vienen de aquí. Y ni vienen allá. O sea. No son ni de aquí. Ni de allá. Y es triste ver eso. Porque son personas que. Que. Realmente. Decían. Amar a Dios. Y seguir la voluntad de Dios. Por eso dice Santiago. Si ves a alguien. Que se aleja. De la verdad. Habla con él. Exhórtalo. Fíjese lo que dice. Hermanos. Si alguno. De entre ustedes. O sea. De los de afuera. No. Porque los de afuera. No están en la verdad. Pero si. De alguno. Entre ustedes. Se ha extraviado. De la verdad. O sea. De. Lo que Jesús. Vino. A compartir. Con nosotros. El evangelio. Si alguien se extravia. Del evangelio. Que dice. Fíjese. Fíjese. Y uno de ustedes. Lo hace. Volver. O sea. Va. Y dice. Hermano. Vamos. Anímese. Hombre. Echele ganas. Deje las cosas. O como decía el hermano. Eso. Olvidar. Olvídese. Del. Del. Del veintiuno. Del veinte. Perdón. Y échale ganas. Este veintiuno. Fíjese. Lo que pasa. Vas a salvar. De muerte. Un alma. Y cubrirá. Multitud. De pecados. O sea. Que. No solamente. Ayudas. A la persona. Más bien. Ayudas. A la salvación. De la. Del alma. De la persona. Y se vas a salvar. Un alma. No es que usted. La salve. Pero la vuelve. A regresar. A la verdad. Juan. Capítulo 3. Versículo 16. Con este. Versículo. Terminamos. Dice. Lo siguiente. Porque. De tal manera. Amó. Al mundo. Que ha dado. A su. Hijo. Unigénito. Para que. En el. Crea. Debemos. De creer. En el. Creer. Lo que dijo. Creer. Lo que compartió. Creer. El testimonio. Que nos dio. De la verdad. Su palabra. Dice. El que en el crea. No se pierda. Más tenga vida. Eterna. El que cree. Tiene vida eterna. El que cree. No es condenado. Pero. El que. No cree. Ya ha sido. Condenado. Porque. Porque no ha creído. No creyó. En la verdad. Y no creyó. En el nombre. Del unigénito. Hijo de Dios. No creyó. En el mensajero. Ni creyó. En el mensaje. En nada. Creyó. Y esta es la condenación. ¿Cuál? Que la luz. Bueno. ¿Quién es la luz? Si usted lee. Juan. 12. 46. Jesús mismo dijo. Yo soy la luz. Que he venido al mundo. Por eso dice. Que la luz. Vino al mundo. Si a Jesús. Vino al mundo. Y los hombres. Amaron más. Las tinieblas. Que la luz. Porque sus obras. Eran malas. Andar en verdad. Permanecer en la verdad. Significa. Andar en la palabra de Dios. Eso quiere decir. Que una vez que usted. Cree. En Jesucristo. Como su Señor y Salvador. El siguiente paso. Es que. Practicar. Lo que es la palabra de Dios. Más el que practica. Que es lo que tienes que practicar. Que es lo que dice ahí. Tienes que practicar. La verdad. La mentira. No. Porque esa ya no la conocemos. Al revés. Y al derecho. Tienes que practicar. La verdad. Practicarla. Es cuando te vas haciendo. Te vas. Vas. Mejorando. En algo. Usted. En su trabajo. Practica. Cierta. Tarea. Y conforme. Lo hace. Seguido. Que. Lo hace más fácil. Y más rápido. Y mejor. Lo mismo. Tenemos que practicar. La verdad. O sea. Tenemos que practicar. Las enseñanzas. Que. Jesús nos dio. En. 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 Los evangelios. Este. 2021. Practique. Amarse. Unos. A otros. Este. 2021. Practiquemos. Perdonarnos. Unos. A otros. Este 2021. Practiquemos. Ayudarnos. A exhortarnos. A orar. Unos. A otros. Y dejemos. Atrás. Aquellas cosas. Que nos hicieron dudar de nuestra fe Todas aquellas cosas que nos estorbaron Para seguir en la carrera Todas aquellas No importa lo que sea A veces dice la persona Es que mi amigo, mi novia, esto y aquello No importa Primeramente está Dios Y después todo lo demás Si hay alguna persona Escucha lo que te voy a decir Si hay alguna persona No estoy hablando del esposo y la esposa Porque no se van a dejar, ¿verdad? Pero si hay alguna persona Fuera de tu familia Que te está estorbando A seguir la voluntad de Dios Que está siendo piedra de tropiezo Que te empieza a sonsacar Hacer las cosas indebidas Que te quiere llenar la cabeza Y tu corazón de mentira Dice la palabra Apártate de ellos Déjalos Por eso dice No te juntes con aquellas personas Que practican la maldad, la mentira Y todas aquellas cosas Que no van de acuerdo a la voluntad de Dios Para cada uno de nosotros El obedecer la verdad Hermanos No es una opción No es que si quiero o no quiero No es una alternativa No es de que el día de mañana Me voy a levantar Tiro un voladito Y si sale de casa Bueno pues Sigo la verdad Y si sale Sello Me voy por la mentira Necesitamos Necesitamos Seguir la verdad Siempre Vivir en la verdad Siempre Permanecer en la verdad Siempre Independientemente De lo que ocurra A nuestro alrededor Que si se viene Otro COVID Más fuerte No hay problema Porque el que está con nosotros Es mucho más fuerte Así que No debemos de temer Las cosas que el mundo Nos pueda poner en frente Que para ser piedra de tropiezo Siempre recuerde Quien está con usted Ok Quien está a su lado Y quien mora Dentro de usted En su corazón Así que Esta es mi oración Y mi deseo Que para este año Que acaba de iniciar Pero llevamos tres días Que la gente Realmente Puede ver En cada uno de nosotros Esa transformación Un cambio La diferencia Que hemos dejado La mentira Porque nos hemos puesto Nuestra mirada Y creemos En la verdad Va a ser fácil Probablemente no Para muchos de nosotros Pero hay que insistir Hay que permanecer Firmes En la verdad No dar ni un paso atrás Así que Efesios 1.13 Dice En él también Ustedes Habiendo oído La palabra de que De verdad El evangelio De nuestra salvación Y habiendo creído En él O sea En Jesucristo En el evangelio En la verdad Que él nos presentó Fueron sellados Con el Espíritu Santo De la promesa Así que Esa es Parte de Nuestra Salvación Bueno Es nuestra salvación No es que la salvación Venga en partes No me vaya a confundir O interpretar Por último Dice la palabra Dice Jesús Conoceréis la verdad Y la verdad Te va a hacer que Libre Así que Este 2021 Apenas llevamos Tres días Hay que empezarlos Con el pie derecho Hay que pensar Empezarlos Viviendo en la verdad Y ayudarnos Unos a otros Recuerda lo que dijo Cuando usted Ayuda a una persona Y la regresa a la verdad Usted está salvando ¿Qué? Un alma Así que Hay que echarle ganas Hermanos Hay que permanecer Fieles a la palabra De Dios Y espero que Haya entendido Pues el mensaje De Cómo se relaciona Todo Con el enemigo La mentira Las falsedades Que nos traía Y cómo ahora nosotros Vivimos en la verdad Amén Bueno Padre Te damos gracias Por este Bonito domingo Que nos has regalado Señor Gracias por Permitirnos presentar Señor Ser portadores Y mensajeros De la verdad Que nos has Dejado Por la cual Has venido A este mundo Te pido Señor Por aquellas personas Que están enfermitas El día de hoy Que están en casitas Señor Que no pudieron estar Con los otros Que tú les bendigas Y les cuidas Señor Que ellos se puedan Alimentar Señor De tu palabra A través De los mensajes Por video De nuevo Que este año Señor Que estamos empezando Ayúdanos Siempre A seguir adelante Señor Que tus ángeles Estén a nuestro alrededor Día y noche Las 24 horas Donde quiera que estemos Que demos buen testimonio De quien somos Y en quien hemos creído Señor Así que Ayúdanos Que nuestra fe No mengue Que nuestro deseo Y ganas Por seguirte No decaiga Señor Sino al contrario Que seamos luz En la oscuridad Y seamos Señor Buenos embajadores De tu palabra Así que A ti sea la honra Y la gloria Hoy y siempre Señor Gracias te damos Amén Alza tus ojos y mira La cosecha está lista El tiempo ha llegado La mieza está matura Esfuérzate y sé valiente Levántate y predica A todas las naciones Que Cristo es la vida Y será Llena la tierra de su gloria Cubrirá Como las aguas Cubren la mano Alza tus ojos y mira La cosecha está lista El tiempo ha llegado La mieza está matura Esfuérzate y sé valiente Levántate Levántate y predica Levántate y predica A todas las naciones Que Cristo es la vida Y será Llena la tierra de su gloria Cubrirá Como las aguas Cubren la mar Y será Y será Y será Llena la tierra de su gloria Cubrirá Como las aguas Cubren la mar No, no hay otro nombre Dado a los hombres Jesucristo es Jesucristo es el Señor Y será Llena la tierra de su gloria Cubrirá Como las aguas Cubren la mar Y será Llena la tierra de su gloria Cubrirá Cubrirá Como las aguas Cubren la mar Y será Llena la tierra de su gloria Cubrirá Como las aguas Cubren la mar Gracias Señor Gracias Padre Santo Por este hermoso día Gracias Señor Por hablar En nuestros corazones Para que podamos aprender A vivir como tus hijos Padre Santo Y no decaer Sino que siempre Dios mío Vivirá En la verdad Que es agradable En ti Señor Gracias Padre Despídenos de este lugar Más no de tu presencia Señor En el nombre de Cristo Jesús Amén Amén Amén